Se van pa' la calle hoy a pasarla cabrón Solas se costean y meten la presión Se van pa' la calle hoy, el DJ preguntó ¿Dónde están las solteras? Y si las vieran, mano arriba meneando el culo Ma, cómo cambian la temperatura Ma, esta es tu prime, esta es la tuya Ya, se viste bonita, ella está segura Un polvo con ella y se la asegura Los que le tiran son Barking, le falta ranking Una modelo de Santa y Calvin Y nunca repite los au, tu récord guin Le te van peleando en una rastri Rastri, rastrillera, los line en la cartera Y la cuarenta por si se arma el sol pa' afuera Los títeres locos con su playera Pero no les da cualquiera Emprendedora que queman la carretera Se van pa' la calle hoy a pasarla cabrón Solas se costean y meten la presión Se van pa' la calle hoy, el DJ preguntó ¿Dónde están las solteras? Y si las vieran, mano arriba meneando el culo Un perreo friki, friki to'na Cuando ella lo mueve, le da contra la lona Tiene el culo nati, caliente está la zona Pegadito en la pared, lojopuro pa' lo que un buen DJ Jonah Juicy, tiene esa pussy No me ponga escusi, que se cae la brusi Le metes al tusi, en ti to' la music Que pa' la alabar, que mamita tú te lucis Ese cuerpo es marnaculao si se hubiese graduao' Si no el PSACHI es Gucci, eso es pa' to' lao' Una diabla jurao', Rosalillo rau' Vamos a coger una loquera, gran vamos y guardao' Ese cuerpo es marnaculao si se hubiese graduao' Si no el PSACHI es Gucci, eso es pa' to' lao' Una diabla jurao', Rosalillo rau' Vamos a coger una loquera, gran vamos y guardao' Se van pa' la calle hoy a pasarla cabrón Solas se cotean y meten la presión Se van pa' la calle Hoy el DJ preguntó ¿Dónde están las solteras? Y si las vieran, mano arriba meneando el culo J, J, J Paul, por ahí va Canta el récord y en Apple Music Gualde, Gala, Full Frame 4K Minion, 2023 New Season Venimos a quedarnos con el 2023 El Océano Cominsum